Divido los puntos por la mitad, con los marcadores puestos es muy fácil de hacerlo y ahora hay que unir estas dos partes y vamos a unirlo así, con un punto invisible Dejo en el cabo de hilo más o menos 4 veces de este largo y vamos a unir los puntos con una aguja He preparado una pequeña muestra para enseñar la unión de los puntos Aquí también tengo tejido la última vuelta con punto del revés Y para la unión usaré el hilo en otro color para que esté más visible Divido los puntos por la mitad y llevo la labor a los extremos de las agujas Y vamos a unir los puntos La aguja tiene que pasar dos veces por cada punto Paso la aguja por el punto de enfrente y bajo el punto Vuelvo al punto del inicio Bajo el punto Y paso por la segunda vez La aguja por el punto de enfrente y engancho el otro punto Bajo Meto la aguja desde arriba El otro punto Lo engancho desde abajo Bajo el punto Lo engancho Lo engancho desde abajo La aguja y bajo el punto Lo engancho desde abajo paso la aguja desde arriba, el otro punto, engancho desde abajo bajo el punto desde arriba y desde abajo bajo el punto voy ajustando pero sin apretar mucho 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 sin apretar mucho